Doctor Jaime Alberto, es con profunda alegría que una vez más vengo a este encuentro de los comerciantes de Colombia. Y vengo además recordando que hace cuatro años en la ciudad de Santa Marta, estábamos esbozando propuestas e ideas para lo que sería un gobierno nuestro. Pero además, quiero recordar lo que dije ese día. Habían pasado ya unos años sin que a Fenalco vinieran los presidentes de la República y no lo hicieron porque quisieron politizar la participación franca de este sector. Lo dije y hoy lo reitero con alegría, que como presidente estaría todo mi periodo acompañando a los comerciantes de Colombia y hoy lo hago una vez más con cariño, con afecto y con compromiso. También me parece importante al recordar lo que se dijo hace cuatro años, que Colombia enfrentaba retos enormes. Ese 7 de agosto del año 2018, en esa tarde de vientos y lluvias en Bogotá, asumíamos las riendas de una nación con enormes desafíos. Habíamos visto cómo entre el año 2014 y el año 2018 habían crecido los cultivos ilícitos de manera exponencial. Veíamos cómo llegaba a nuestro país un torrente migratorio de hermanos y hermanas que venían huyendo de lo propio, de la ignominia, de las carencias. Veíamos también cómo nuestra economía tenía un crecimiento lánguido y también cómo existían grandes retos en materia de seguridad. Con esas realidades, pero sin perder en un solo momento el ímpetu, el cariño y el deseo de ser constructivos en el servicio, pusimos en marcha la agenda que compartimos acá. Yo recuerdo cómo, cuando empezaba el gobierno, y por eso es importante seguir la secuencia de su intervención, doctor Cabal, ¿de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos? Yo recuerdo que una de las grandes tragedias de nuestro país desde el punto de vista empresarial era que todas las reformas fiscales de los últimos 25 años en el país le pasaban la cuenta de cobro al empresario, restando la competitividad, afectando la generación de empleo y, aún más peligroso, afectando las posibilidades de crecer rápidamente. El crecimiento lánguido que trajo nuestra economía hacia finales del año 2017, nos permitió a nosotros plantearles a ustedes aquí que un gobierno nuestro traería una reducción sustancial de la carga tributaria. Dijimos que era necesario descontar por lo menos un 50% del ICA sobre el impuesto de renta. Dijimos, además, que era necesario reducir la tarifa nominal de renta. Dijimos que teníamos un deber de permitir descontar el 100% del IVA sobre bienes de capital, ponerle fin a esa figura arcaica de la renta presuntiva, y darle también a nuestra nación un régimen simple que diferenciara la carga tributaria entre los emprendimientos nacientes, consolidados y de gran tamaño. Y, por supuesto, también planteamos que Colombia tuviera tres días sin IVA que le permitiera al comercio liquidar inventarios, que permitiera también generar dinámicas de mayor consumo nacional. Y propusimos que el país diera un salto vertiginoso hacia la facturación electrónica. Esas fueron las reformas que presentamos y sacamos adelante en el 2018. Y que después, en el 2019, tras un fallo de la Corte Constitucional, volvimos a reiterar. Pero el mensaje de fondo, apreciados amigos, es que esas promesas se han cumplido y se han cumplido demostrando sus beneficios para nuestra economía. Y quien tenga alguna duda, el de dónde venimos, esas fueron las reformas que en el año 2019 nos permitieron cerrar el año, creciendo por encima del promedio mundial, del promedio regional, del promedio de la OCDE, la que nos permitió también en el año 2019 cerrar con el menor déficit fiscal en prácticamente siete años y registrar por primera vez un superávit fiscal primario, desde que existe la regla fiscal, en adición a haber logrado un aumento del recaudo del 10%. Esas fueron las pautas con las que nosotros empezamos el año 2020, habiendo cerrado el año 2019 con el mejor año del turismo en la historia de Colombia, con más de cinco millones y medio de visitantes no residentes. Y lo que nos permitió también, en los primeros tres meses del año 2020, registrar un crecimiento superior al 4%. Ese ímpetu y esas ganas y ese convencimiento en la actividad privada han sido siempre un norte para mí como gobernante. Y nunca dejaré de ver al sector privado como un aliado para el desarrollo y no como un enemigo como han pretendido muchos de los que predican las tesis trasnochadas y fracasadas del socialismo del siglo XXI. El año 2020, queridos amigos, y ustedes lo narran de manera clara, nos trajo a nosotros el mayor reto de nuestra historia, el más grande que fue toparnos con una pandemia que golpeó al mundo entero. Una pandemia que llevó a colapsar los sistemas de salud de las naciones más poderosas del planeta. Una pandemia que restringió la movilidad universal, que limitó los tránsitos en los aeropuertos del mundo, que restringió los cruceros, que empezó a generar una competencia nunca antes vista y tal vez feroz para acceder a hisopos, a reactivos, a ventiladores. Una tragedia que, como virus respiratorio agudo, cobraba vidas y todavía el mundo no tenía las explicaciones y lo que era aún más difícil en la incertidumbre, no existía vacuna alguna para enfrentarla. Yo recuerdo en esos primeros días del año 2020, cuando llamé al Ministerio de Salud y les dije empecemos desde ya a monitorear lo que está pasando en China porque esto se puede tornar en algo mucho más grave. Recuerdo cómo a partir de la segunda semana de enero empezamos a monitorear y definimos una estrategia de prevención, después de mitigación y después de contención, aunque se veía lejos en ese momento que la pandemia tocara nuestras puertas. Pues bien, pasaron tan solo ocho semanas y recibimos las primeras informaciones del Instituto Nacional de Salud cuando se hacían las curvas predictivas basado en lo que ocurría en el resto del mundo y se nos decía que en los primeros dos meses de la pandemia podíamos llegar a perder más de 100 mil colombianos. Para ese momento la acción de nuestro gobierno fue clara y es que teníamos que mantener un balance y un equilibrio entre la protección de la vida y la salud y la protección de la vida y la salud de nuestra economía. Porque solamente los áulicos de ese socialismo del siglo XXI en América Latina trataron de generar un falso dilema y resulta que ese dilema no existe porque sin buena salud no hay buena economía y sin buena economía no hay buena salud. Y por eso el equilibrio que buscamos empezaba por tomar acciones desde el primer día para fortalecer la capacidad del sistema para tener mecanismos de protección personal para definir protocolos de bioseguridad. Y eso es lo que hoy nos permite a nosotros decir que enfrentamos esos momentos tan complejos con la decisión más difícil que ha tomado un presidente en la historia de este país que ha sido la de decretar un aislamiento preventivo obligatorio de toda una nación. y lo hicimos manteniendo claro la progresividad de la recuperación de la vida económica. En introducir más de 40 protocolos de bioseguridad para múltiples sectores y de haber alcanzado en cuestión de meses duplicar las unidades de cuidado intensivo de 5.300 a más de 13.000. De haber creado un sistema de reserva nacional estratégica de herramientas de protección personal de haber diseñado un esquema para poderle pagar una bonificación a la primera línea de la vida que era el sistema de salud a quienes estaban atendiendo en las unidades de cuidado intensivo de aumentar las herramientas disponibles para atender a los más necesitados y también teniendo absolutamente clara nuestra obligación de darle una atención a los más vulnerables. Queridos amigos, enfrentamos esa pandemia con unas medidas sociales sin precedentes en la historia de Colombia porque así como se tomaron las medidas de la salud pusimos rápidamente a trabajar a todo el Estado para crear un sistema de atención a las familias más vulnerables que es nuestra renta básica de emergencia llamada ingreso solidario y que ha llegado a más de nueve millones de colombianos con una transferencia económica no condicionada que representa no solamente la posibilidad de las familias consumir recibir apoyo sino que hemos logrado que esa medida se extienda hasta diciembre del año dos mil veintidós generando equidad en Colombia manteniendo capacidad de consumo atendiendo a esas familias en los municipios de Colombia que son también quienes activan una economía nunca antes doctor Jaime Alberto nunca antes en ningún momento de adversidad en nuestro país se había tenido una respuesta social de esa talante y sobre todo llegando focalizadamente y que ha traído también consigo una inclusión financiera que merece ser destacada más de 30 millones de colombianos tienen al menos un producto financiero gracias a la capacidad de llegar a través de billeteras electrónicas y mecanismos digitales de pago para recibir esos recursos pero no es solamente eso enfrentamos esa situación pensando en ustedes porque cuando yo veo un empresario yo no veo lo que ven los del socialismo del siglo XXI que ven un enemigo cuando yo veo un empresario veo a un soñador pero un materializador de esos sueños que le da la oportunidad a otros de tener un empleo digno que también canaliza el valor que está en el artículo 333 de nuestra constitución cuando habla de la función social de la empresa y veo el que desarrolla la fraternidad con el trabajador y sabiendo las adversidades las complejidades decidimos también poner en marcha una política sin precedentes por primera vez en un ciclo recesivo de nuestra economía el Estado aportó 40 o 50% de un salario mínimo legal mensual para proteger el empleo de cerca de 4 millones de trabajadores formales de Colombia esa medida de contención y atención es la medida que también se mantendrá hasta diciembre de este año por encima de cualquier otro referente regional de cualquier otro parangón regional para que tengan ese acceso a recursos los empresarios y los trabajadores que están recuperándose después de semejante golpe pero no fue solamente eso pusimos en marcha los giros extraordinarios de familias en acción jóvenes en acción y pudimos también hacer una distribución de más de 2 millones de mercados pusimos en marcha seguros laborales que nunca habían tenido alcance masivo en Colombia y a esas medidas queridos amigos las acompañaron también la puesta en marcha de un programa de garantías de crédito que hoy cuando miramos en retrospectiva ha sido la primera vez en la historia de Colombia donde se ha garantizado el 90% de un crédito que ha solicitado un empresario para mantener su nómina y para adaptarse a una circunstancia tan azarosa y hemos dado también pasos para que con esas políticas nosotros pudiéramos proteger a muchas familias con sus hijos en la educación o que tal llevando más de 14 millones de raciones alimenticias a los hogares de los niños que están en los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar donde la ración no era solamente para el niño sino para la familia que la ración ¡Gracias!